Las cifras sobre experiencias traumáticas vividas durante la infancia son elevadas en nuestro país y la evidencia nos ha mostrado que pueden afectar nuestra salud mental, así como también el ejercicio de la parentalidad. En este escenario, la primera infancia constituye un periodo especialmente fértil para prevenir la transmisión intergeneracional de enfermedades mentales, así como también para promover un sano desarrollo y brindar estrategias de intervención que incorporen a madres, padres y a los niños más pequeños. En Chile enfrentamos un desafío crítico en torno a la salud mental con alto porcentaje de nuestra población que experimenta enfermedades. Los vínculos tempranos en la primera infancia son un elemento fundamental para la salud mental, pero actualmente nos encontramos con que falta una comprensión integral de la psicopatología infantil temprana y de alguna manera el enfoque unilateral sin considerar las dinámicas familiares dejan un vacío en las intervenciones. Esta falta de atención integral se puede traducir en una carencia de profesionales capacitados específicamente para abordar de manera completa las dificultades vinculares tempranas. Y la consecuencia directa es un impacto negativo en la salud emocional de la población infantil, lo que genera enormes desafíos a largo plazo para la sociedad en su conjunto. El Diplomado de Psicopatología del Vínculo cuenta con un enfoque innovador que integra, teoría del apego, enfoque sistémico psicodinámico, la evidencia empírica y los modelos basados en la mentalización. Este programa busca capacitar a los profesionales para entender y abordar de manera completa las dificultades vinculares tempranas y su tratamiento. Este Diplomado te capacitará para contribuir de manera significativa al desarrollo saludable de la primera infancia, fortaleciendo los vínculos esenciales para el bienestar emocional a lo largo del ciclo vital. Vas a poder aplicar estrategias de intervención en diversos contextos, cultivando habilidades observacionales que fomenten la comunicación afectiva, el juego interactivo y la respuesta sensible a las necesidades emocionales infantiles. Desarrollarás habilidades para realizar diagnósticos comprensivos de la psicopatología del apego. Aprenderás también a aplicar herramientas específicas para evaluar patologías vinculares, diagnosticar aspectos específicos de las interacciones, así como también vas a poder diseñar estrategias de intervención adaptadas a cada situación. Te invitamos a inscribirte, a ser parte de nuestro Diplomado para sumarte a esta nueva generación de profesionales que darán forma a vínculos más fuertes y saludables entre padres e hijos.